Estamos de nuevo ya con la gente del Instituto de Criminalística, específicamente con Adriana y con Augusto que nos acompañan. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Se sintieron un poco en el centro de la escena? ¿Alguna vez habían estado en medios de comunicación? ¿Cómo fue este proceso de que pasaron un poquito a la fama en el último tiempo? Buenas noches, gracias por la invitación a tu programa. Y bueno, no sé, digamos, cómo interpretarles lo que les sintió la fama, porque siempre la lucha nuestra histórica fue la defensa de los estudiantes de nuestra institución. Y por lo menos en los hechos, en diferentes años que fuimos pasando, bueno, siempre por ahí estuvimos en un plano, en una escena, digamos, tratando de ver cómo subsistir lo que es el amplio medio de la prensa. Pero hubo una repercusión, Adriana, te di en todos los medios donde puse, estuviste. Sí, bueno, gracias igual por la invitación. Sí, por el hecho de que yo también fui parte de la lucha del 2012 y ahora en la actualidad también fui un poco la vocera por un sentido de organización exclusivamente. Por eso es que yo fui la que salió en los medios, en las radios, pero por un esquema de organización únicamente. Muy bien, ¿hace cuánto participan, digamos, hace cuánto están en la facultad y se empezaron a comprometer con las temáticas propias de la facultad? Y, bueno, yo sé un poco más el origen de lo que la agrupación hace, y hace un par de años, digamos, yo ya estoy prácticamente ya graduado, ya me falta un par de materias para recibir, y bueno, y por lo menos dejando ya el legado nuestro hacia lo que ya fue, en este caso como ellos, digamos, ya son. ¿Y qué es ASI? ¿Cómo nace? ¿En qué momento? Ahora te voy a preguntar cómo te sumaste, pero vos que estuviste así en ese proceso. Bueno, ASI significa alumno de criminalística independiente, digamos. El conflicto, la etapa nuestra que estamos viviendo ahora ya es una etapa de mucho tiempo, parte ya del 2002, ante el 2002, cuando nosotros teníamos una currícula de licenciado en criminalística y criminología, ante nuestra institución. En ese tiempo, no estaba intervenido nuestra institución, nuestra institución también ha intervenido hace 14 años. Y entonces había una agrupación que se llamaba Nuevo Horizonte, un centro estudiante con una agrupación, y bueno, y aparece en el escenario la Franja Morada, digamos. Nosotros estábamos todos, bueno, mis compañeros anteriormente estaban todos dedicados al estudio exclusivamente. Y cuando gana el centro estudiante la Franja Morada, bueno, ganó con una alianza que hizo con una agrupación, y con la agrupación... No, 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 con la agrupación Nuevo Horizonte, ASI no existía todavía. Cuando viene, ya como centro estudiante la Franja Morada en el 2002, como que alizó ya un escenario, digamos, dentro de la institución para caer en la intervención. Para la participación. Ah, para que... Para que aterrice la intervención. Sí. Entonces, se ocupó del centro, alizó, ganó el centro estudiante, se da la Franja Morada, y bueno, y tomó el terreno como para que intervenga la institución. Bien, ahí es lo que viene la intervención del rectorado hacia el instituto. Piden la renuncia, porque eso estaba conducido antes por un licenciado criminalístico. Y ahí interviene el instituto con el doctor Galassi. ¿Es el mismo director de todo el proceso de intervención que tuvo de los 14 años? Hasta el mismo, hasta la actualidad. Son 14 años. ¿En qué momento te sumas vos, Adriana? ¿Por qué? ¿En qué momento dejás de ser una estudiante común y te empezás a preocupar porque el edificio, sinceramente, el edificio no está en condiciones? Llama la atención muchísimo cómo estudian en esas condiciones. Sí, la verdad es que mucha gente se sorprende al ingresar al instituto, más cuando uno va a inscribirse, que piensa que es una sede para inscripción nada más y después te encontrás con que es la única sede y donde tenés que cursar con cuatro salones antes, bueno, ahora son tres, y para la capacidad que tenemos de matrícula, digamos, de alumnos. Yo ingreso en el 2009 y desde que ingresé soy de LASO. Desde que ingresé, yo tuve un par de problemas para ingresar, problemas de salud. Y bueno, el ASI ya era centro de estudiantes y obviamente siempre me atendió, estuvo al lado mío. Y aparte ahí es donde te das cuenta la diferencia entre una agrupación, un tumulto de gente o simplemente una agrupación política. El ASI, la agrupación ASI es una familia. Es nosotros que venimos, yo soy de Santa Cruz. Nosotros, la gente que viene del interior o la misma gente de acá de Corrientes encuentra en un lugar donde se tiene que estar todo el tiempo, todo el día o cursando muchas horas, encuentra una familia, un compañero, un hermano o alguien que esté con vos en un proceso nuevo que es la universidad. ¿Cómo viniste desde Santa Cruz a estudiar acá? Bueno, pasa que yo desde chica quería estudiar criminalística. Mi papá es policía y toda mi familia, y me explicaron lo que era la criminalística y me enamoré. Y bueno, y ahí... ¿Hay otros estudiantes así de tan lejos de criminalística? Sí, sí, hay desde Ushuaia. ¿Hay estudiantes de Ushuaia en criminalística? Pasa que nosotros somos el único instituto público del país y de Latinoamérica. Y este instituto es el pionero. Por eso es importante que ese instituto pase a tener mejores condiciones. ¿Y qué dicen los profesionales que se reciben? ¿Hay salida laboral para los criminólogos, ¿no es cierto? ¿Está bien dicho? Y bueno, esto es una secuencia, justamente se está explicando, cuando viene la intervención, en el 2002 nos cambia, nos viene un cambio curricular. Aterriza primero la franja morada, la intervención y el cambio curricular. Ahí es lo que nace el HACI. Entonces, cuando al estudiante le obligan, nosotros éramos licenciados en criminalística y criminología única, carrera en Latinoamérica, le implanta una currícula y le obligan a los estudiantes que ya tenían cursado como cuatro años próximos a recibirse, que se cambien de plan. Es como que cambiarte la vida prácticamente. Cambiaron todas las condiciones de estudio, por supuesto, y las reglas generales. En ese contexto de disturbio estudiantil, y ya la franja morada, ya se escondieron, o sea, ya como analizaron toda esa situación, ahí nace el HACI. Fue un grupo de amigos, compañeros, porque la única forma de salir adelante, fuimos, bueno, mis compañeros en ese tiempo se agruparon y... Y el resto de... Ahora vamos a entrar en los restos de estudiantes. Vamos a ver un video primero. Vamos a ver un clip que tenemos preparado, de todo lo que fue el proceso de toma, y después les quiero preguntar, los otros estudiantes, cómo es la relación con los otros estudiantes. Ustedes me dicen, el HACI, el HACI, el HACI. Hay otros estudiantes también, cómo se vinculan con el HACI y con toda esta lucha de poder que existe siempre en las instituciones y que es sano que exista, y que es propio de la democracia también. Bueno, espero que les guste el clip, vamos a verlo brevemente, y enseguida volvemos. Banderas en tu corazón Banderas rojas, banderas negras, de linzo blanco en tu corazón. Perfume al fino del dolor, así visible, licor delirio del amor. Están las pieles, sedas de sedas, que guardan hombres en tu corazón. Son pájaros de la noche que oímos cantar y nunca vemos cuando el granizo volteó la campana soñó despertos y sus tristezas atronando su cielo. Esperando así no más en el camino la bella señora está desencarnada. Cuando la noche es más oscura se vive el día en tu corazón. Estás cambiando más que yo Estás cambiando más que yo lejos. ¡Girá, girá, girá, girá! Cuanto más alto trepa el monito así es la vida y el culo más se debe. Yo sé que no puedo darte algo más que un par de promesas, no. Tix de la revolución y taca de rock and roll, y un par de cines serpientes que son todo el tesoro. Tan veloce el sol, como robesas y veloces, uniendo el acelerador. Atragantados por los licores, soplando grasas en tu corazón. Volvimos nuevamente, estamos con los chicos y ahora nos vamos a meter... Es importante que me cuenten específicamente qué pasó en el conflicto después de esa movilización. Que estábamos viendo. Bueno, lo que sucedió fue lo que le expresamos al vicerector, que agradecimos mucho que nos haya recibido el gesto que tuvo. Y es por ese gesto, igualmente ya lo teníamos charlado, que decidimos levantar por un gesto de fe todas las medidas. Hoy levantamos definitivamente la toma de la institución hasta el miércoles. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál fue la conversación? Entraron, los recibe el vicerector Ríos y les dice, pasen chicos, quiero hablar con ustedes, los vi en todos lados. ¿Qué es lo que están necesitando? ¿Tuvieron que empezar y contar todo, digamos? ¿O hay un seguimiento? ¿Hay una lectura de cuál es la situación? ¿Tienen respuestas? No, hay un seguimiento, por supuesto. No es ajeno a nadie. Él sabía que nosotros pedimos que termine la intervención del rectorado hacia el instituto. Queremos la autonomía y queríamos la renuncia del actual interventor para poder seguir avanzando con los siguientes pasos. Porque esto, como bien explicamos en todos los medios, no es una cuestión de procesos que renuncie el interventor, sino una cuestión de decisión política. Entonces, nosotros, garantizándonos la renuncia del director y que se van a crear y generar todos los mecanismos democráticos e institucionales, vamos a levantar definitivamente todas las medidas de fuerza para seguir avanzando en todos los procesos que conlleva la creación de una facultad y en la estructuración que nosotros pedimos de autonomía. ¿Por qué el miércoles? ¿Por qué esa fecha del miércoles? Es que nada, fue por una cuestión de dar un plazo, bien decía mi compañera, porque entendemos que es una decisión política a este. Yo creo que, bueno, pasaron ya prácticamente, tuvimos un mes de toma y bueno, damos hasta el miércoles para que esta decisión, digamos. ¿Tienen una fecha de reunión? ¿Se van a juntar? ¿Cómo continúa esto? ¿Pueden hacer tanto ruido? ¿Sienten que dan un paso atrás? ¿Cuál es la evaluación política que hacen? Nosotros ahora estamos esperando. No retrocedemos. Avanzamos con este gesto hasta ahí. No vamos a retroceder. Esperamos el avance. Entonces nosotros lo que, con esto de levantar todas las medidas de fuerza, es más que nada para demostrar que nosotros no somos una persona cualquiera, no somos... No somos piqueteros ni nada por el estilo. Somos estudiantes y que vemos que ante esa presión nos reciben, bueno, llegamos hasta esa presión y ahora vamos a esperar para que ellos no se sientan presionados, como nos marcó el vicerector, a tomar decisiones por un apriete, digamos. Nosotros no queremos apretar, sino queremos que se aceleren los tiempos, que nosotros no contamos con mayor tiempo porque ya venimos esperando desde el 2008. El tema de las clases fue uno de los temas que siempre que hay este tipo de tomas, se machaca, digamos, contra la protesta, las clases perdidas. ¿Qué piensan al respecto? ¿Qué solución tienen? En principio nuestra agrupación es defender los derechos de los estudiantes. En ese contexto lo primero que hicimos fue que respetamos las mesas de exámenes que hicimos ese alto después de la toma y se volvió a tomar nuevamente el instituto. Y bueno, ahora bien sabemos que en la primera etapa de la semana de inicio de clase no le afecta tanto al estudiante, pero tenemos el acompañamiento pleno de los estudiantes porque son conscientes de la causa de este reclamo. Por eso mismo el levantamiento fue, como bien decía mi compañera, hasta el miércoles, ya mañana con el inicio de clase, para nosotros ver una metodología de avance a cómo vamos avanzando con el reclamo. ¿Hay otras organizaciones que los acompañan, digamos, en la movilización? Vi que había algunas otras. ¿Hay solidaridad por el respecto de otras universidades o facultades? Sí, la verdad que sí, estamos muy agradecidos porque esta lucha que inicia con el ASI, que tiene el acompañamiento desde el claustro estudiantil del instituto, las demás agrupaciones, centros estudiantes de todas las facultades de la UNE, institutos terciarios, municipales, perdón, provinciales y secundarios, se admiraron de la causa, de la lucha, de la fuerza, del espíritu de lucha que tenemos, que nos traten como un apéndice del rectorado que no existimos para la universidad y que le hicimos frente a todo el aparato para salir adelante y la verdad ellos hicieron de esta causa su causa también. Los cuerpos docentes, ¿qué rol juegan en todo esto? Los docentes que acompañan no pueden visibilizar su reclamo por una etapa que en el 2012, esta lucha viene del 2002, 2008, 2012 y cuando ellos tuvimos el acompañamiento a través de la asamblea, ellos en nuestra institución están contratados cada seis meses. En el 2012, cuando acompañaron la lucha, ya el próximo mes ya lo echaron a todos. Entonces, como que en la actualidad están bajo la lupa y la renovación del contrato ahora ya es el mes que viene, o sea que no pueden mostrarse, digamos, en el reclamo porque el interventor lo saca. ¿Hay profesores idóneos, digamos, en la carrera o termina siendo una caja...? No, no, hay muchos profesores que sí, son... son un... trabajan un buen equipo, digamos, hay profesores que... Hay profesores que pertenezcan a la institución, que tengan pertenencia, que se preocupen, digamos, porque esto de tener seis meses genera que no haya profesores comprometidos con la institución, cuando nadie se compromete con un lugar que no sabe si va a estar dentro de un par de tiempo. No, sí, por supuesto, el tema de los docentes en las instituciones es un tema muy delicado, por eso es que también pedimos el concurso y estabilidad laboral para los docentes, que no sean contratados cada seis meses y que se les paga dos pesos porque es muy poco lo que se les paga también y aparte el riesgo ese de no saber si siguen cada seis meses. La verdad que tenemos profesores que son licenciados en criminalística, que quieren y aman a la institución y a la carrera de una manera impresionante, pero también tenemos docentes que son elegidos a dedos y se renuevan o no sus contratos. La mayoría está comprometido y pueden pasar tranquilamente con un concurso docente, eso no nos preocupa. La cuestión acá es su estabilidad. Nosotros queremos excelencia académica y es por eso que necesitamos estructurarnos de una manera, puede ser parecida a una facultad, pero que se empiece con unos procesos de la creación de un consejo asesor y del concurso de estabilidad docente, y no docente también, ¿por qué no? Eso va a ir mejorando la excelencia académica que nosotros buscamos y que es lo que cada centro estudiante tiene que profesar por sus compañeros. Una de las instituciones que todavía confían, ya entrando en el final de la entrevista, todavía confían en una entrevista, en un encuentro con la rectora Delfina Beira B, que en su momento se mostró preocupada por la problemática, pero como que después se dilató. ¿Qué piensan que pasó ahí? Por eso se distorsionó un poco en los medios, porque como que le defendían en el sentido de que es una rectora nueva. Tenemos que entender, cuando nosotros continuamos la lucha en el 2012, ella fue la vicerectora. O sea, ella tiene conciencia y tiene conocimiento de la lucha. Entonces, cuando retoma como nueva rectora, nosotros nuevamente le llevamos reclamos y la hacemos acordar, digamos. Como que en dos años hoy nos sigue dilatando en el tiempo y generando lamentablemente conflicto con otras agrupaciones y por eso es falta de decisión, eso es lo que entendemos. El acercamiento de la rectora a principios de julio fue una conversación informal, fue una reunión informal y nosotros profundizamos la medida de fuerza viendo que después de dos semanas y media después del receso invernal, ella no nos convocaba para reunirnos y empezar a trabajar en lo que eran los proyectos que ella nos pidió. Debido a que la reunión informal que ella fue al instituto y habló con nosotros, ella nos prometió y dio su palabra de que ni bien volvamos del receso invernal íbamos a ponernos a trabajar. Y estamos a dos semanas y media sin tener ni siquiera una esperanza, estábamos hace dos semanas y media, sin una esperanza de tener una audiencia con ella. Es por eso que por ahí en algunos medios decía, pero si la rectora ya fue, ¿qué están pidiendo si se tiene que reunir con otras personas? ¿No se reunió formalmente con nosotros? Chicos, les agradezco mucho que hayan estado, me parece un ejemplo y un símbolo de alguna manera, más allá de que sea una particularidad, me parece que siempre hay que fomentar este tipo de actividades y no es fácil estar en el centro de la representación, uno siempre es punto de crítica, pero lo felicito, por eso le damos el espacio y me parece que se ganaron el lugar que tuvieron en la prensa de Corrientes en el último tiempo, lo veíamos en el clip todas las cámaras, todos los micrófonos, así como nos gustan los periodistas, con mucho vértigo. Les agradezco por estar, muchas gracias y felicitaciones. Gracias a ustedes. Bueno, nos vamos nosotros a un corte, ya volvemos con Paula Rodríguez Torriani, Día Internacional de la Juventud. Ya ven. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos, cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos, caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. ¡Gracias por ver el video!